¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy salió este sí, con una carta que tiene una pinta muy interesante, muy top. Pinta a ser una carta meta, pero vamos a revisarlo y vamos a ver si es que vale la pena las monedas. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. El link en la descripción de este video. Metro 72 de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo. Lo que me gusta es que tiene el combo de 5 estrellas, 5 skills y 5 de pierna mala. Derecho elco respecto a los estilos de juego. Tiene 1+, el cual es balón parado. Realiza jugadas de táctica fija con una mayor velocidad. No curva y previsión, con mayor precisión. También tiene el tiki-taka, tiene pase balístico, tiene técnico. Me parece un muy buen playstyle, tiene elegante. Y también tiene tribela. Tiene muy buenos playstyles, muchachos. Y con respecto a los atributos, yo creo que hay que ponerle, sin lugar a dudas, un estilo de química cazador. Tiene un muy buen ritmo de 89, pero hay que decir también que no es un ritmo del todo top. Tiene un tiro muy bueno. Eso sí, buen posicionamiento de 89. Se mejora con este estilo de química. Tiene muy buenos remates, yo creo que dentro del área. Y al tener 5 de pierna mala, tiene que definir todo. Lo que defina tiene que ir para adentro. Porque aparte, tiene una muy buena fuerza de tiro de 92. Que también mejora con el estilo de química. Muy buenos tiros largos, muy buenas boledas, muy buenos penales. El tiro en general es muy bueno, muchachos. Ahora, llegará a ser de lo mejor que he probado. Es lo que vamos a ver con respecto a los pases. Me encanta que, siendo un MSO o hasta un delantero, hay que ser sinceros. Este tipo tranquilamente puede ser delantero centro. Tiene 93 en visión. Aparte tiene centros, esto no importa mucho. Tiene muy buenos tiros libres de 97, ojo con esto. Aparte tiene muy buenos pases cortos de 93. Pase largo de 87, efecto de 94. Muy completo el tema pase. Y con respecto al regate. De hecho, me preocupa ese 89 de agilidad. Me preocupa que no esté por encima de 90. Ahora, con ese body type y al tener 5 skills, yo creo que se va a girar muy rápido este psico, ojo. Balance de 85, reacciones de 89, control de balón de 93, regates de 92 y con postura de 89. Es un regate muy bueno. Ahora, en números, tampoco tengo que decir que es de los más top que he visto. Sin embargo, vamos a ver cómo se gira en game, cómo hace las skills. Defensivamente, obviamente, es flojito. Muchos dicen, oye, ¿este psico puede ser MC? Muchachos, este psico no es MC. Usenlo de MCO o como delantero. No lo desperdicien como MC. Con respecto al físico, carece de fuerza. Carece mucho de agresividad. Esta va a ser una falencia muy marcada. Y tiene energía 81 que tampoco es tan top. Ojo, salto de 77, juego de aéreo. Otra de las falencias, ¿no, muchachos? Carta muy interesante. Vamos a ver qué tal rinde in-game en los clips. ¡Qué buena! ¿Dónde está? ¡Zico! ¡Una nomás, Zico! ¡Quiero una! ¡Vaya definición! ¿Vieron? La skill la hizo excelente. Y la definición, si no me equivoco, fue a tres dedos, ¿no? Gran gol de Zico. Me encantó. Me encantó cómo hizo la skill. El regate, el control de balón fue buenísimo. ¡Qué golazo! ¡Uy, qué bien había hecho el cáncer de Berbatov! Las skills las hace muy bien este Zico. Ojo, ah. Lástima el fallo ahí. Muy responsivo a la hora de regatear. ¿Vieron? Mucho desde ahí, no creo. ¡Uy! Casi, pa. ¡Zico! Bueno, colito Mugani. Colito Mugani. ¡Pum! Gran tapada de Smaikel. Eh. A ver. Obviamente, ese Smaikel es muy bueno. Pero desde ahí, yo espero que entre con Zico, ¿ah? Una. Miren acá, Zico. Pues pague por ese mix, así que ese beso me lo darás bestia. Mira, mira, mira este. Bien, Zico. ¡Qué golazo! Muchachos, regateando, haciendo skills. Va genial este Zico. Muy bien en cancel. Después, una croqueta y la definición me está encantando cuando lo hace con tres dedos. Pero sí, el ritmo no es que sea top, top de Zico, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Miren, es que muchachos, el regate. Creo que es una de las mejores cartas que he probado a la hora de hacer skills. Es muy responsivo con las skills. Vale, vale. ¿Dónde está Zico? Zico, también quiero que te proyectes ahí. Ahí está. Nos hizo caso Zico. ¡Clin y plum! Repito, haciendo las skills, este tipo es un genio, ¿ah? Buenísimo. Todo lo que hizo estuvo leído, pa. ¿Zico? ¿Zico para Mbappé? ¡Claro que sí! Gran pase, ¿ah? Mbappé, por favor, no te alcanza, ¿no? ¿Qué hice ahí? ¡Ay, qué hice, qué hice! Bien, Zico. ¿Qué hice? Miren, ahí el regate, pa. Ahí la definición. Con el R2 comenzamos a correr. Balón pegadito al pie, lo hizo perfecto. Gran agilidad de Zico y gran definición también, ¿ah? Pase de Zico. Buen pase para... Excelente pase para Futre. Y esto tiene que terminar en... ¡Ay, Futre, Dios mío! Le dio horrible. Quise darle también finishing en verde, pero el pase es muy bueno, ¿ah? ¡Ay, sí, Zico! ¡Ay, sí, Zico! ¡Qué golazo! ¡Qué bueno esa! ¡Qué bueno es, Zico! Lo dejó paradito al portero. Una madre de tiro cortito al pie de nuevo. Antes con el R2. Carrerita corta. Y desde ahí no falla, ¿no? Si lo usas, obviamente, para una manera ofensiva. Sí, ese Zidane va a ser bueno, ¿no? Pero le falta mucha defensa para mí. ¿Zico? ¡Plum! ¡Golazo, Zico! ¡Dios mío! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Zico! Las skills las hace rapidísimo. La aceleración es muy buena. Nada que hablar con la definición, ¿no? Buenísimo, pa. ¡Zico! ¡Sklin! ¡Pum! Va a tirar del cable, ¿no? Muy bueno. Muy bueno este Zico. Tiradita del cable, obviamente, ¿no? Se está hinchando en goles este tipo, ¿ah? Sobre todo con este tema de las skills. Casi imparable. ¡Zico! ¡Vamos! Rompiéndome el partido. Necesita una nada más. Lo rápido que se gira y lo bien que hacen las skills. Este tipo es una locura. Cinco de pierna mala. Siempre importante. Buen gol de Zico. ¡Uy, Zico! No, ahí necesitaba un mejor pase. No importa, no importa, no importa. Vamos. ¡Zico! ¡Za! ¡Za! ¡Uy, no, Zico! Me movió muy bien al portero. Vamos a pedirle disculpas de todas maneras. Pero vieron ahí lo bien que reatea. Después de la skill digo, no, va a haber un bloque ahí. Y se una además y le salió perfecto. El rival movió muy bien al portero, de todas maneras. ¿Qué pasa? ¡Nomá! Anda, chico, por favor. Que ya nos estamos atacando tan bien últimamente. ¡Pumba! ¡No! Van der Sar. Vaya atajada, ¿eh? Vaya atajada, Van der Sar. ¡Qué lástima! Vale, tranquilo. ¡Qué bien futre, ah! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bueno es, Zico! Skill, pase atrás. Ya lo que le faltaba es que haya asistencias también, ¿ah? Es muy bueno. Las cinco skills marcan mucho la diferencia. Es lo que siempre digo, ¿ah? Y este Zico las hace genial. ¿Vale la pena, Zico? Sí. Cien por cien. Cien por cien. O sea, yo diría que en los Totti es un tipo que es casi obligatorio de hacer. Ah, por lo bueno que es. Salimos con elegancia. Con la elegancia de Francia. ¡Uy, mira, Zico! ¡Corre, desgraciado! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Golazo. Ahora sí, conclusiones de este Zico. Vamos a las conclusiones de esta carta. Tenemos muchas otras cartas, muchos otros iconos, sobre todo para compararlo. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like, actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Con respecto al ritmo, tengo que decir que no es de los mejores ritmos que he probado. Obviamente, lo comparamos con un Mbappé. Mbappé va mejor. Sin embargo, es muy bueno. Es suficiente para ganarle en carrera a cualquier defensor. Le voy a dar un 89 en general. Con respecto al tiro, me gustó mucho, pero tampoco tengo que decir que es de los mejores tiros que he probado. Lo que sí me gustó mucho de este Zico es que a la hora de definir, usa mucho el borde externo y lo hace genial, muchachos. Y lo hace literal automático. No tienes que presionar el botón. Me encanta esto. La definición cruzada es buenísima con derecha y con zurda. En buena posición, lo más probable es que este Zico la clave. Su tiro es muy, muy bueno. No es de lo mejor que he probado, pero sí se acerca. Es por eso que en general le voy a dar un 94. Es un muy buen tiro. No hay ningún tipo de duda con respecto a esto. Con respecto al pase, me encanta, muchachos. No solamente tiene buen tiro, tiene buen ritmo, sino que pasando es genial. Los pases con triángulo los da muy bien. Y metió un par de asistencias también al delantero. El pase corto es buenísimo. El efecto se nota un poco más en el tema tiro que en el tema pase. Pero en general el pase es muy bueno, muchachos. Le voy a dar un 93. Con respecto al regate, se gira muy bien. De hecho, el body type le ayuda bastante en este tema giro, como hemos podido ver en los clips. Pero lo que más me sorprendió a este zico no es tanto el tema giro, sino cómo hace las skills. Cómo hace la elástica inversa. Hermano, lo haces y literal ya no te alcanzan. La aceleración combinada con las skills también es buenísimo. Las skills, en general, las hace genial los cancel, el cancel de Berbatov. Las skills, en general, repito, las hace muy rápidas, muy rápidas. Aparte de esto, tiene un muy buen posicionamiento. De esto no hable mucho, se desmarca muy bien en el juego. Entonces, como encuentras ese espacio justo que se aleja del defensor, haces un elástico inversa y ya está. Ya es prácticamente 90% gol de este zico. Me encantó el tema skills. El tema agilidad también es muy bueno. Le voy a dar un 93. Tema defensa, no voy a calificar esto. Para mí, esta es una carta ofensiva. Lo puedes usar como mediocampista, sí. No lo recomiendo mucho. De todas maneras, no es tan sólido. Falla también en el juego aéreo. No sentí que su energía sea un problema, ojo. Pero obviamente, si lo utilizas mucho, se va a cansar en las segundas partes. Trata de tener un reemplazo. El tema físico es otra falencia de este zico. Lo desplaza muy rápido en tema cuerpo. Pero no es tan necesario porque el regate, la agilidad, las skills, las hace muy bien. Al físico le voy a dar un 70. Muchachos, ¿con qué cartas lo podríamos comparar? Muchos me han preguntado. César, ¿Zico o Zinedine Zidane? Yo me quedo con este zico. Como MC hoy, como delantero, por lejos. Como MC, quizá preferiría un Zinedine Zidane. Como MC, sí, Zidane. Pero MC hoy delantero, no hay duda. Este zico, el regate que te ofrece. Las skills, la agilidad, marcan mucho la diferencia, como hemos podido ver en los clips. Ahora, ¿zico o Eusebio? Pero esta es una pregunta bastante compleja porque Eusebio tiene 5 de pierna mala. Tiene un tiro de locos también. Pero no tiene 5 de skills, Eusebio. Sí es más rápido. Tema físico, tampoco es que sea del todo sólido este Eusebio. Yo les voy a ser muy sincero y esta es más una opinión personal. Me gusta más Zico por el tema de las skills. Las hace tan bien que lo prefiero a ver. Es por eso calidad-precio esta carta me encanta. Ahora, Zico o Henry, obviamente voy a decir a este zico. A pesar de que Henry es rapidísimo en el tema ritmo, se siente mejor que esta carta. No tiene las skills, no tiene 5 de pierna mala, tampoco Titi. Es por eso que prefiero a este zico. Si quieres alguna otra comparación, pónmelo en los comentarios y yo te digo cuál me parece mejor. Es una carta que recomiendo. Le voy a dar un casi obligatorio a este zico. Es casi obligatorio hacértelo. Sinceramente, como se vienen los Titi, vas a grindear un montón y vas a tener un montón de medias. Yo te diría que antes de enfocarte en cualquier otro SBC, te enfoques en este zico que muchachos es buenísimo. 10 de 10 en tema calidad-precio. Me encanta, me encanta. Hay que hacerlo desde mi punto de vista, sí o sí. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte conmigo. Hasta la próxima y nos vemos. Adiós.